Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 25 de agosto del 2022, son las 3.51 minutos de la mañana. Y bueno, a ustedes les gustó este acompañamiento del taller de evaluación diagnóstica. De hecho, les menciono que ya hay una lista de reproducción. Si ustedes entran directamente dentro de mi canal y se van aquí en la parte de arriba donde dice listas, van a encontrar la lista de la evaluación diagnóstica. Miren, evaluación diagnóstica 2022-2023. Y aquí pueden ver la lista completa de reproducción de los videos. Y pueden llevarlo en orden. Está, bueno, lo voy a ordenar, de hecho, del más reciente. Miren, ahí está. Y pueden considerar cada una de las actividades y ver los videos que ha subido la mejor edu. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con la actividad número 2. Nos vamos a ir actividad a actividad para que poco a poquito lo vayamos desglosando. Pero dentro del documento que nos orienta sobre el taller, viene la información. Si tú ya te quieres adelantar y dices, no, profe, yo no espero sus videos. Yo me adelanto. Yo ya quiero terminar. El día de ayer, perdón, el día de ayer, repito, pues ya mencionamos acerca de esta actividad 1. Conocimos las páginas, de qué tratan las cuatro formas de hacer la evaluación. Todo esto ya lo revisamos. Para aquellos que preguntan sobre la constancia, tienen que acercarse a formación continua de su estado. Y hablen por teléfono con ellos porque algunos estados se habilitaron convocatoria. Bueno, la de Puebla se cierra el 29 de agosto, por ejemplo. Entonces, si ustedes no se inscriben en esa convocatoria, puede que no les den su constancia. Entonces, recomendación, acérquense a formación continua de su estado para reclamar si va a haber constancia, si no va a haber constancia y dónde hay que registrarse. Bien, pues vamos a avanzar. Ahora, vamos a la actividad número 2. Alternativas de aplicación. Dice aquí 2.1. Análisis de las cuatro alternativas de aplicación, procedimiento y materiales. Actividad 2. Alternativa de aplicación, ventajas y desventajas. Observe los videos de cada alternativa de aplicación para examinar lo siguiente. La descripción, el material de evaluación, hojas para el registro de las respuestas, la guía para el personal docente aplicador, los requerimientos para la descarga e instalación. Visualice los siguientes videos. Video alternativa A, alternativa B, alternativa C y alternativa D. De hecho, a las 6 de la tarde, te voy a subir en un solo video las cuatro alternativas. A menos que tú me digas que las suba por separado. Pero bueno, lo voy a pensar aquí. Dependiendo de cuánto dure. Dos, de acuerdo con el siguiente cuadro, mencione cuáles son las ventajas y desventajas de cada alternativa. Miren, no creo que sea tan necesario revisar los cuatro videos. No duran mucho. De hecho, los primeros, la primera, mira, dura 3.22. La segunda alternativa dura 3.22. La C, 3.18. Y el que dura más es la alternativa D, que dura 22 minutos con 50 segundos. ¿Por qué razón? Porque te explican cómo tiene que ser el registro en la página de la mejor educativa para hacer la evaluación. Así que brevemente o de manera rápida, le voy a poner la velocidad 1.2 o 1.5. Vamos a revisar los primeros tres videos. Repito, no hay como tanta prioridad, pero vamos a revisarlos. Y a partir de ahí, revisamos la tabla. Yo supongo que son los mismos a los del año pasado. Así que vamos a revisar rápidamente. En este video, revisaremos las características principales de la alternativa de aplicación A. Esta consiste en descargar e imprimir los archivos PDF de las pruebas y las hojas para el registro de las respuestas, de acuerdo con el grado que se va a evaluar. Las pruebas y hojas para el registro de respuestas se descargan de las páginas. www.degadai.sep.gov.mx y www.mejoredu.gov.mx En el apartado de evaluación diagnóstica, dar clic en ingresar y aparecerá la siguiente imagen. Ubique en el menú de la derecha el apartado materiales para la aplicación. Seleccione alternativa A. Pruebas y hojas de respuestas en formato PDF. En la pantalla que se despliega, elija el grado a evaluar de primaria o secundaria. Una vez descargados los materiales, deberá imprimir la cantidad necesaria por grupo, para que de esta manera el alumnado los tenga físicamente. Es importante verificar que los archivos de la prueba y las hojas para el registro de las respuestas correspondan al mismo grado, debido a que las hojas están diseñadas con el número de preguntas y opciones planteadas en cada prueba. Ok. El directivo del plantel descarga e imprime las pruebas y hojas para el registro de las respuestas. El personal docente aplicador recibe del directivo los materiales, verifica la cantidad para su grupo y reparten el material al alumnado por número de lista. Es muy importante que la aplicación la lleve a cabo conforme a la guía para personal docente aplicador. Al terminar la aplicación, devuelven el paquete de pruebas y hojas de respuestas al directivo para que realice el procedimiento de la captura de las respuestas en el sistema de captura y calificación digital. Lo que les decía ayer. En educación primaria, el aplicador o aplicadora es el personal docente frente al grupo, mientras que en secundaria es el tutor, tutora o personal asesor de cada grupo. Guía para el personal docente aplicador se descarga en formato PDF de la página www.degadae.cep.gov.mx y de www.mejoredu.gov.mx. Desde el apartado documentos de apoyo, en el menú de la derecha seleccionar guía para el personal docente aplicador. En la pantalla que se despliega, seleccionar alternativa A y el grado que requiera, para segundo de primaria o de tercero de primaria a tercero de secundaria. La aplicación de las pruebas en el segundo grado de primaria requiere apoyo sistemático y controlado de la O, el docente. Por lo que deberán sujetarse estrictamente a lo establecido en la guía para el personal docente aplicador de segundo de primaria alternativa A. Es de suma importancia respetar los tiempos especificados en esta. Debido a las características del alumnado de segundo grado de primaria, no se utilizan las hojas para el registro de respuestas. El alumnado responderá preguntas en el mismo cuadernillo de la prueba. Ok. Es importante recordar que la evaluación se desarrollará en seis sesiones de 90 minutos cada una, distribuidas en tres días. Por su atención, gracias. Bien, eso sí es lo mismo, nada más cambió o agregaron un elemento de segundo grado de primaria. Vamos a ver la aplicación B. Esta consiste en descargar el archivo PDF de la prueba en las computadoras e imprimir las hojas de respuestas para que el alumnado registre la respuesta que considere correcta. En caso de no contar con computadoras suficientes, puede utilizar un proyector desde donde el alumnado hará la lectura de la prueba. Las pruebas y hojas para el registro de respuestas se descargan de las páginas. www.degadai.cep.gov.mx y www.mejoredu.gov.mx En el apartado de evaluación diagnóstica, dar clic en ingresar y aparecerá. Es para la aplicación y de clic en alternativa B. Pruebas y hojas de respuestas en formato PDF. En la pantalla que se despliega, elija el grado a evaluar de primaria o secundaria. Es importante revisar que los archivos de la prueba y las hojas para el registro de las respuestas correspondan al mismo grado, debido a que las hojas están diseñadas con el número de preguntas y opciones planteadas en cada prueba. La alternativa B no se puede utilizar en segundo de primaria. Ok. El directivo del plantel descarga el archivo PDF de la prueba, imprime las hojas de respuestas y junto con el personal docente aplicador verifican que el archivo de la prueba a aplicar esté descargado en las computadoras que utilizará el alumnado o si es el caso, en la del proyector. El personal docente aplicador recibe por parte del directivo las hojas para el registro de respuestas ya impresas. Verifica que la cantidad de hojas de respuestas corresponda con el número de alumnas y alumnos de su grupo. En el aula deberá entregar al alumnado por número de lista la hoja para el registro de sus respuestas. Conduce la aplicación de acuerdo con lo establecido en la guía para el personal docente aplicador. Al terminar la aplicación, devuelve el paquete de hojas al directivo para que realice la captura de las respuestas en el sistema de captura y calificación digital. En educación primaria, el aplicador o aplicadora es el personal docente frente a grupo, mientras que en secundaria es el tutor, tutora o personal asesor de cada grupo. La guía para el personal docente aplicador se descarga en formato PDF de las páginas www.degadae.c.go.mx y www.mejoredu.go.mx Desde el apartado documentos de apoyo. En el menú de la derecha, seleccione guía para el personal docente aplicador. En la pantalla que se despliega, seleccione alternativa B para tercero de primaria hasta tercero de secundaria. Es muy importante que el personal docente aplicador se apegue estrictamente a lo establecido en este documento para la aplicación. Es importante recordar que la evaluación se desarrollará en seis sesiones de novencia. Bueno, lo mismo. Ok, es muy robotizado sus videos. Como que no me gusta mucho la voz y nada por el estilo. Pero bueno, vamos a ver o escuchar el inciso C. Las características y el procedimiento de la alternativa de aplicación C. Esta consiste en descargar e instalar el examen digital en las computadoras donde el alumnado resolverá la prueba. El examen digital se descarga para su instalación en las computadoras de los portales. www.degadae.c.go.mx y www.mejoredu.go.mx Al ingresar a la página, ubicar evaluación diagnóstica. Dar clic en ingresar y aparecerá la siguiente imagen. En el menú, identificar el apartado materiales para la aplicación y dar clic en alternativa C. Examen digital. En la pantalla que se despliega a continuación, puede elegir el examen digital de primaria o secundaria. Antes de realizar la descarga e instalación del examen digital, es importante que vea el tutorial. Para esto, vaya al menú principal de la página, ubique la sección. Videos. Seleccione Exadict Descarga, Instalación y Uso. Esta alternativa C, también se utiliza para el alumnado de segundo de primaria. Ok. Procedimiento de aplicación. El directivo del plantel es el responsable de la instalación del examen digital en las computadoras. El personal docente aplicador. Verifica que el icono del examen esté en el escritorio de la computadora. Coloca un número en cada computadora para el control de la aplicación. Conduce la aplicación de acuerdo a lo establecido en la guía para el personal docente aplicador. Almacena, en el dispositivo USB, la base de datos de las respuestas del alumnado del grupo aplicado. Y la entrega al directivo, quien procesa la información en el sistema de captura y calificación digital. En primaria el aplicador o aplicadora es el personal docente frente a grupo, mientras que en secundaria es el tutor, tutora o personal asesor de cada grupo. Debido a la edad del alumnado de segundo de primaria, la aplicación debe ser semidirigida, por lo cual se diseñó una guía específica para el personal docente aplicador de este grado, quien conduce la lectura del examen con esta, mientras el alumnado responde el examen en la computadora. Bien, y bueno, la alternativa D es una prueba en línea, nada más escuchemos la parte inicial. Bien, ahí sí hay que registrarse en una página, registrar primero el directivo, registrar a los docentes, es un rollo, ¿eh? Alternativa de aplicación D. Prueba en línea. Consiste en que las alumnas y los alumnos de todos los grupos, de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, realicen en línea la prueba de la evaluación diagnóstica. El proceso iniciará con el registro de la escuela en el sistema. Las autoridades del plantel determinarán quién será la persona responsable del registro de la escuela. Esta persona puede ser él o la directora, él o la responsable del plantel, el personal administrativo o un maestro o maestra. Las acciones asignadas a esta persona son Registrar a la escuela en el sistema para la aplicación de esta alternativa Salvaguardar las credenciales de acceso al sistema, es decir, el folio y contraseña que recibirá por correo electrónico Registrar a las y los docentes responsables de la aplicación de cada grupo Descargar y revisar los reportes a nivel escuela Para iniciar, él o la responsable del registro deberá ingresar al sitio Sí, esto es igual que el año pasado El detalle es que para esta deberías o deberás tener internet instalado en la escuela y en tus equipos Porque los alumnos harían la prueba en la escuela, en la página de Mejor Edu Y deben de tener un buen internet y esperemos que no se sature Pues bueno, ya los vimos De acuerdo con el siguiente cuadro, mencione cuáles son las ventajas y desventajas Bueno, alternativa A, las ventajas es que pues puedes tener ahí a todos los estudiantes Puedes llevar a cabo una evaluación como de pronto hacemos los exámenes en la escuela Y te entregan a ti las hojas impresas La desventaja, que debes de tener un examen y una hoja de respuestas por cada estudiante ¿De dónde va a salir este apoyo económico? Tendrá que salir de la bolsa de los mismos directivos y docentes Alternativa B, descargarla en la computadora y tener las hojas de respuesta impresas Ventaja, pues bueno, repito, tienes el material de las hojas de respuesta Así que cuando lo captures, lo tienes en físico En la desventaja, cuando tú no tienes muchas computadoras Y tienes que proyectar el examen en un solo equipo para que todos los demás lo vean No considera el ritmo del estudiante que se puede llevar en cada pregunta A lo mejor tú en una pregunta te tardas, que te gusta, 30 segundos Y yo me tardo minuto y medio Entonces eso puede retrasar y puede hacer que desoriente a los estudiantes O que alguien sin querer en voz alta diga la respuesta Y lo demás no resuelvan el ejercicio y en automático copien esa respuesta Aquí sí lo ideal sería que si no tienes computadoras O más bien tienes computadoras en la escuela Que no tienes internet, pero sí computadoras Ahí puedan ver el examen cada uno de ellos Y en su hoja de respuestas ir rellenando los alveolos Creo que esa es la mejor ventaja La Alternativa C, el examen digital Para esto debes de tener equipos o computadoras en la escuela Y deben de tener ciertas características para soportar el programa Por eso nos piden ver el video para ver cómo se instala el archivo No requiere tantos requisitos Así que yo esta alternativa he visto que la aplican la mayoría de las escuelas Esa es la ventaja La desventaja es que si no tienes computadoras ¿Dónde proyectas el examen? ¿Dónde lo puedes llevar a cabo? O si las computadoras que tienen no tienen las características necesarias Pues se pierde esta aplicación o esta alternativa Y por lo tanto no se puede llevar a cabo La Alternativa D La Alternativa D Pues la ventaja es que tú no te preocupas por absolutamente nada Los alumnos todos lo van a subir en la plataforma El registro y demás Tú haces un previo registro Pero ahí ellos lo van contestando Y en automático te van generando las hojas de análisis de datos Las estadísticas Mientras que en las otras Cuando tú tienes las hojas impresas Tú tienes que hacer ese vaciado de las respuestas en el programa Para que te dé el estadístico Y eso requiere más tiempo Aquí en la prueba en línea Pues no Todo en automático lo hace el sistema Lo hacen en línea Y tú ya nada más bajas tus reportes La desventaja Necesitas internet Y creo que nadie tiene internet en la escuela Y que también de pronto la plataforma se empieza a caer Esos son los problemas en esta alternativa Valore si la alternativa elegida en la actividad 1 Que ya me escribieron Sigue siendo viable para implementarse en su escuela ¿Podría reconsiderar su elección? De ser así ¿Cuál opción elegiría? Bueno, yo recomiendo las dos De hecho hemos puesto una adicional Que es hacer formularios de Google Entonces el alumno llena el formulario A mí me llegan las respuestas Y es como si tuviera las hojas de respuesta Y ya nada más generó el vaciado De los formularios de Google Uno por uno En el año pasado Que no teníamos a todos los alumnos De manera presencial Nosotros hicimos esos formularios Y los mandamos a que hicieran el examen en casa Y entonces ya podía yo tener un elemento Ahora que es presencial Creo que el formulario podría ser innecesario Creo que la alternativa C Es una de las mejores Siempre y cuando, repito Tengan algunos equipos de cómputo en su escuela Y cumplan con esas características El detalle es que A lo mejor no tienes muchos En secundario es bien complicado Porque así el máximo que llegamos a tener De buenas computadoras son 25 30 computadoras Y tenemos grupos de 40, 45 alumnos Ahora imagínate que cada examen Dura una hora y media Vas a tener que programar A todos los grupos Para que hagan ese examen Dependiendo de ciertos tiempos Es bien complejo Pero bueno Se puede Un directivo mencionó Que va a imprimir Cierta cantidad De juegos O de exámenes Y por ejemplo A la primera hora A la mayoría les va a aplicar español Entonces Yo le aplico a 5 grupos Español, 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 español Mientras que los otros 5 grupos O una parte Hacen matemáticas Yo cambio completamente El calendario que me dio la UCCAM Ahí lo Perdón La mejor edu Lo cambiaríamos Entonces mientras unos hacen español Los otros hacen matemáticas Nos vamos a receso Y los cuadernillos Me los regresan Y ahora A los que aplicaron español Les doy el cuadernillo de matemáticas Y a los que aplicaron matemáticas Les doy el cuadernillo de español Y así no tengo que Imprimir Para cada alumno Sino para ciertos alumnos Que vamos a reutilizar Esos cuadernillos La estrategia también es interesante Bien Entonces díganme aquí abajo Si Dependiendo de la alternativa Que van a utilizar ¿Se queda? ¿O la cambiaría? ¿Cuál alternativa para ustedes Es la mejor? ¿Vale? Y esto podría suceder Si tienes Ejemplo 4 grupos O 2 grupos De primer grado O de segundo No De tercer grado De primaria Porque recordemos Que ciertas alternativas Si eres de segundo No se aplica O si se aplica Entonces eres de tercer grado De primaria Y tienes dos grupos Imprimes solamente Una vez los cuadernillos Y mientras unos hacen español Los otros están haciendo matemáticas Y cuando terminan los de matemáticas Se los das a los de español Y así Viceversa Y te ahorras mucho tiempo Formación cívica y ética Mientras unos hacen formación Los otros no hacen nada Y después Les das los de formación Si tienes tres grupos De tercer año Pues ahí Unos matemáticas Uno español Uno de formación cívica y ética Y después del tiempo Ahora sí Lo vamos rotando Básicamente Para que todos Hagan Y no tengamos que imprimir Tanto papel Esa es una buena alternativa Evidencia 2 Respuestas de los puntos 2 y 3 Que es El llenado de esta tablita Ok Y este La pregunta número 3 Te voy a compartir Ahorita aquí abajo Ok Una liga Para que Esto lo voy a pasar A una tabla de Word Y ya la tengas Ya la puedas llenar rápidamente Y contestes ahí mismo La pregunta Así que En la descripción del video Aquí abajito Vas a encontrar Varias ligas La primera es Del archivo de Word Para que lo puedas descargar Para que lo puedas editar Y ya tengas Tu actividad 2 ¿Sale? Bien Pues hasta aquí La información del día de hoy Les dije que nos íbamos a dar Actividad por actividad Evidencia por evidencia Llevamos ya La segunda evidencia Así que dime si Te gusta esta forma Este estilo Y si no Pues lo cambiamos ¿Sale? Cuídense mucho Suscríbanse al canal Compartan la información Y si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Bye Muchas gracias Muchas gracias por haber visto Este video Recuerda que puedes Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Nada más Ve a la campana Y ponle todas Que no se te olvide Darle like al video Compartir Y dejar algún comentario Asimismo Te invito a mis otros dos canales Que es Mate Vlogs Y James Vlogs Y te dejo con las recomendaciones De estos videos Cuídate mucho Bye ¡Gracias!